El proyecto de Boulevard en la avenida San Lorenzo será objeto de una nueva licitación para la creación de un área comercial y de ocio, según ha informado el Ayuntamiento. Este trámite, que deja sin efecto la adjudicación anterior, excluye la ejecución del edificio consistorial, inversión que será llevada a cabo por el propio Ayuntamiento. El actual planteamiento permitirá la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo el futuro Ayuntamiento, proyecto que se encuentra en fase de redacción. La anterior adjudicación del proyecto de Boulevard data de febrero de 2014 y su ejecución estaba vinculada a las correspondientes autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía. Ahora, con la nueva licitación, la obra se realizará de forma inmediata, complementando el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol, para la modernización y mejora del casco antiguo y de todo el centro urbano, al tiempo que se busca dinamizar la actividad económica y el tejido empresarial.